No tengo mucho tiempo para grabar hoy, pero pues algo se hace, a ver, ahora hay que irnos por este camino de por acá, vea este, por esta rampa, o por esa también, cualquiera todo sirve, y viene para acá, y saca el slingshot, y prosigue, ae, ya, a ver, hagamos el lancer, cada que yo digo que yo soy bueno en algo termino siendo malo, la ley de Morphe, la ley de Morphe, todo lo que uno quiere que salga bien sale saliendo mal, si, sale saliendo mal, está bien, aaaaaa, puta, por una vez enojo, la vida, marica, ay, que todo es que tiene que ser así, ay, púrlele, 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 ay, 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 marica, casi de cae, casi de cae, casi de cae, a ver, yo por qué, yo por qué me desconcentro tan fácil, déjenme esa señora y señor, yo por qué, por qué hoy estos dos mil ocho de seis cosetas tan fácil, manden su respuesta en los comentarios, ¿podrían?, ¿sí?, ¿no?, ok, ya haya muestro pacientemente esta vez, por favor, sí, la chisconocente, espérese a que pase, espere a que pase, ya, ahora sí, eso tomó mucho más de lo que yo había tomado, a ver, vamos a matar, sí, vamos a matar, a ver, espérese usted, eso, aquí más queda, aquí más queda usted, eso, ay, 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 a ver, por aquí arriba, no, no, ahí, ahí sí, ahí, 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 ya, coge esto acá, espérese por si acoso, se quedó un voltio, no quedó ningún voltio, no, eso no, Ratchet, es esto, ya, ya lo retróigase por otro lado, y ahora sí, con el reo uno le deje el reo uno hundido para nada más rápido, nota, ay, nos vamos a irnos intencionalmente por acá, hay un secreto, un secreto muy bonito, pero también es bonito, pero que sí, se entienden, de hecho, cuando uno se pone, cuando uno le quita los ojos de encima a Ratchet y se pone a mirar el alrededor, este juego es bastante, bastante bien puesto, bonito, pues, como quien dice, ah, no sé una mejor palabra para explicarlo, pero pues sí, ay, ay, eso sí, eh, no, eso no, Ratchet, esto, pedimos pacientemente, pacientemente, a que llegue, y ya, usted, tenga, tenga, ah, puta, parido, pa, chanda, asquerosa, a ver, eso, eh, eh, ay, 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 que, que, no, maligna, te, te, eh, eh, necesitamos munición, no creo que se me sacaba la munición para un punto muy específico que yo necesito, a ver, tío Platino, a ver, pues, na, si son solamente unos perros, me voy a encargar de ellos con el destornillador, esta perro, esta perro, no estas de perro que voy a pasar, a ver, sus perritos, pues, eh, marica, que, 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 no, ay, te mueras, eh, que más usted, alguien más, no, bueno, a ver, no me vas a, a ver, ya, pacientes, 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 ya, eh, noten, noten que Ratchet cambia de cara cuando consigue un arma poderosa, vean, ja, se le rizan las orejas, y pone una cara diabólica, que es el diablo, no, tíaz, Ratchet no es el diablo, no le den a nadie decir eso a sus mamás y sus papás, porque, pues, porque, pues, sí, ay, tenemos 23 minutos, bueno, 24 prácticamente minutos grabando, que la verdad no es como un punto muy importante, pero, pues, sí, digamos, 23 a 24 minutos grabando, así como cuando uno va grabando, ahí, vamos, sigamos, 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 Ratchet prosiega, 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 ahí ya, uno se suelta de las, de las, eh, las cosas esas con R1, cuando está colgando un R1 y se cae, al que no escucho las instrucciones previamente, eh, o para el que tiene una copia chiviera del juego y no tiene el librito o el manual, o para el que simplemente sea tan bruto no hace cuenta, a menos, eh, a ver, a ver, yo tampoco me de cuenta muy rápidamente, entonces me acabo de decir un bruto a mí mismo, olviden lo que dije, simplemente olvidenlo, eh, ¿cómo que de cuida? yo no necesito munición del guante de, de fras, o de copias, o como le quiera decir, necesito de munición del arma, de la, de la escopeta esa, eh, y esto, seamos pacientes, pacientes, la paciencia, marica, una cosa muy importante en la vida común, para nuestra sociedad, yo hablo de la sociedad, como las reinas de belleza, si una reina de belleza, bueno, yo vi un video, que demuestra que las reinas de belleza simplemente no saben, ya, está el tipo ahí haciendo, está haciendo como una, como una, como un show de chistes, y así llega el tipo y le pregunta a la, a la, a la, a una señora que encontró en la calle, cualquier persona bonita, joven, le pregunta, señora, ¿qué cree usted, acerca del nuevo programa que hizo el departamento de salud, de reducir la, el periodo de, de embarazo de nueve meses, a seis meses? Pues, ¿qué responde ella? Pues, yo creo que eso le va a ayudar mucho a, a, a la, a la educación de los niños, y que va a ser muy bueno para nuestra sociedad, y, y si, yo estoy completamente contenta, acerca de, acerca de eso del departamento de, de que reduzca el tiempo de, de embarazo de nueve meses a seis meses. Oye, primero que todo, eso no es posible. Esto es ley natural que, del embarazo de morir nueve meses. Segundo, ella no es la única. Ya. Todo el día de hoy, he, 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 hey, 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 hey cara, no mentiras. Ya que compramos esto, este elevador está abajo para que lo ponga a prueba el cosito esto. Si, acabo de hacer lo que algunos que hayan jugado a este juego creo que hace. El Terminator, le voy a decir Terminator, el Terminator funciona así, una deja el círculo hundido y empieza a lanzar, ahora están lanzando bolitas de hilo porque el agua está caliente, le ha hundido las bolas de fuego, pero la lanza lento, entonces yo pongo a presionar el círculo muy rápido, para que lance más rápido. Como fácil la situación ¿no? Ya mucho, a ver. Eh, bajemos, no, tiramos más bien. Ya. Vamos a proseguir. Para, eh, si ya mucho, a ver. Para aquí, el punto de reunión de los, de los, de los, después busco un aparato, el sistema felsin, felsin, felsin. A ver, F-L-T-Z-I-N, felsin, si, 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 está bien dicho, felsin, ay, felsin.